Esto es su breviario de noticias En la ciudad de México en el municipio de Iztacalco un sujeto es grabado en video que circula en redes sociales en el momento que abre la cajuela de un Chevy es captado cuando camina y observa un auto Chevy de color azul y posteriormente regresa cubierto de la cabeza y en unos cuantos segundos abre la cajuela delantera y roba la computadora del auto En Texcoco, Estado de México, ante el pleno del cabildo local se tomó protesta a Eleuteria Espinosa Méndez como representante indígena luego de que el pasado 11 de abril del 2019 resultara electa ante el cuerpo edilicio La presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas fue la encargada de tomar la protesta de ley a Eleuteria Espinosa mujer náhuatl de la comunidad de San Jerónimo Amanalco Eleuteria Espinosa Méndez protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la constitución política del Estado Libre y Soberano de México las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente con los deberes del encargo del representante indígena ante el ayuntamiento si así le hiciera que el pueblo de Texcoco se lo reconozca si no, que se lo demande muchas felicidades En Ecatepec, Estado de México el presidente del Consejo de Administración de la empresa Transmasivo SASB Alejandro Saldívar Morales y el secretario general de Transmasivo Teodoro Demetrio Lozano vieron a conocer que propondrán al gobierno federal comunicar a los usuarios del aeropuerto de la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles por lo que ya planean extender su servicio de la línea 1 del Mexibus hacia Santa Lucía en el municipio de Tecamac Son 3, 4, 5 kilómetros la calidad de kilómetros más en el pago yo creo que por derecho ya no más nos faltan esos kilómetros para avanzar y llegar hasta el aeropuerto ya hemos hecho algunos estudios y esto implica pues que nosotros como socios tendríamos la necesidad de invertir en otros vehículos para crear estos kilómetros y sí, pues nosotros ahora estamos en pláticas con el gobierno y hemos hecho la propuesta de ser nosotros quien se acerque a nuestra naturaleza también lo hemos practicado y lo voy a recalcar de aquí de Central de Abastos que es un patio de maniobras amplio nosotros lo hemos puesto como un paradero multimodal pues de ahí nosotros haríamos un servicio express directo hasta el aeropuerto a lo mejor no con articulados pero sí con vehículos de 12 metros los cuales tengan la capacidad para llevar nuestro público usuario con maletas si van al aeropuerto van a llevar los caminos entonces tienen que ser adecuados estos vehículos para que tengan esa capacidad en la alcaldía de Gustavo Amadero en la Ciudad de México se produjo un intercambio de disparos de arma de fuego entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y asaltantes en el perímetro del Metro Villa de Aragón los hechos ocurrieron sobre la avenida Central y finalmente los delincuentes resultaron heridos por las balas de los agentes capitalinos minutos antes los zampones habían robado con violencia un taxi y el operador de la unidad de alquiler solicitó apoyo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por lo que se registró una persecución y les dieron alcance pero los asaltantes dispararon contra los uniformados y estos repelieron la agresión finalmente fueron detenidos fue su breviario de noticias para cronistanoticias.com Mario Antonio Núñez de serie de estadísticas de en este sitio de aut절 skincare CAMBS WATCH Philippe debajo puis quickly número listo en Fbet en Fute